¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul al Pormort. Antes de comenzar este video, deja tu buen like si crees que el Cruz Azul le ganará al Pormort. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que no te despegues. Pero antes, un pequeño análisis de cómo llega el Cruz Azul previo a esta instancia de la Conca Champions. Bueno amigos, únicamente les voy a hablar acerca del Cruz Azul, ya que del Pormort no encontré gran información y por lo tanto, el Cruz Azul llega con una baja importante. Así es amigos, el Cruz Azul llega sin José de Jesús Corona como titular. En su lugar, lo supliría un ya viejo conocido, Guillermo Alisson, aunque Silvoldi tal vez nos dé la sorpresa de debutar a Sebastián Durado. Eso al rato lo veremos, cracks. Y bueno cracks, el partido entre Cruz Azul y Pormort podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2. O si no cuentas con Fox Sports, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook, ahí en el navegador. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente video.